Y hay otro estudiante más asesinado tras recibir un tiro en la cabeza en Venezuela. Hoy se cumple exactamente un mes de que empezaran las manifestaciones a nivel nacional porque a nivel local habían empezado un poco antes, tengo entendido. Está con nosotros Luis Alfonso Fernández con la última información. Luis, ¿qué tal? Bueno, lamentable esto lo de la muerte de otro estudiante y también hay que decir que hay otros estudiantes heridos de bala, lo que pudiera aumentar las cifras de fallecidos. ¿Cuántos van hasta ahora? 25 muertos. 25 muertos, correcto. Así es. Miles de personas marcharon simultáneamente en diferentes ciudades de Venezuela. En Caracas fue impresionante la cantidad de gente que asistió para apoyar a los estudiantes y condenar la postura del gobierno. Como dije, lamentablemente otro estudiante falleció. En la ciudad de Valencia perdió la vida el joven de 23 años, Jesús Enrique Acosta, estudiante de ingeniería de la Universidad de Carabobo. Según testigos, los colectivos oficialistas le dispararon en medio de la protesta. Más temprano, los manifestantes exigieron la renuncia de la fiscal general y la defensora del pueblo por no responder de manera contundente a las denuncias de tortura y violación de los derechos humanos de las víctimas de la represión. Vine a marchar porque ya este país está destruido totalmente. Tenemos 15 años de destrucción. Aquí lo que mandan son los cubanos. Ya estamos cansados, ya la gente está cansada. Estamos aquí porque estamos cansados ya de esto. Las calles se pintaron con los colores de la bandera venezolana. Allí también rechazaron la escasez de alimentos, la inseguridad y la enorme inflación, pero no lograron llegar a la defensoría del pueblo porque la Guardia Nacional Bolivariana se los impidió. Y no me van a ganar una dictadura igualita la cubana. Además, hoy se cumple un mes de la trágica protesta en el centro de Caracas, donde perdieron la vida los estudiantes Basil Alejandro Da Costa, de 24 años, y Roberto Redman, de 31. Días después, asesinaron a Génesis Carmona y Geraldín Moreno. Hoy la cifra de muertos en las manifestaciones se ubica en 25. Por otro lado, los estudiantes oficialistas realizaron una marcha en defensa de Nicolás Maduro. Son gente fascista, son gente violenta. Y sí, ellos... Su intención es desestabilizar el país. Y por cierto, que el secretario de Estado, John Kerry, dijo hoy que Estados Unidos se reserva la opción de imponer sanciones al gobierno venezolano o invocar la Carta Democrática Interamericana de la OEA, pero por ahora prefiere esperar que otros países logren influir para un diálogo en Venezuela. Tenemos mucha más información.